bienvenida familia a otro vídeo más miren en esta ocasión vamos a hacer tamales de elote primeramente verdad vamos a destronconar todos los elotes y cuando ya estén así destronconados vamos a comenzar a sacar la tusa donde van a ir envueltos los tamales miren vamos a seguir sacando tusas y seguimos sacando lo que son las tusas para nuestros tamales así vamos ordenando las tusas ya las últimas no las sacamos porque están demasiado pequeñas vamos a sacar las más grandecitas que salen para envolver los tamales tratamos de quitarle lo más que podemos los pelitos a los elotes para que no quede con muchos pelitos ya la masa vaya miren gente ya pelamos todos los elotes ya los destuzamos ya tenemos acá las tusas miren para nuestros tamales y ya comenzamos lo que es a raspar el elote para luego verdad llevarlo al molino para preparar ya después nuestra masa para los ricos tamales de elote ahorita estamos raspando vamos a raspar todo el elote para llevarlo a moler para llevarlo a moler esto se hace con mucho cuidado porque para no herirse verdad para no herirse verdad los dedos si para no herirse hasta la mierda hasta la mierda vamos a pasar la mierda no es como uno preparar sus cosas verdad porque así uno las prepara a su gusto miren gente ya raspamos todo el elote hoy sigue el siguiente paso que es limpiar el elote miren para sacarle el aguate se está mojando la mano y se está revolviendo para sacarle el aguate miren ese es el siguiente paso para que ya quede limpio para poderlo ir a moler miren gente estamos derritiendo margarina para agregarle también a los tamales para que queden un poco porositos aquí estamos derritiendo ya la margarina quedan más sabrosos así vaya miren ya se derritió la margarina ahora la vamos a agregar aquí a nuestra masa y la vamos a remover rápidamente para que no se nos vaya a enfriar y quede solo en un lado vaya ahora ya estamos preparando la masa le vamos a agregar le vamos a agregar unos consomés 4 consomés le vamos a agregar estos traen 0.4 onzas y también le vamos a agregar sal y azúcar miren le vamos a agregar azúcar pero no no a que queden este dulzudos le vamos a agregar azúcar nada más a que le dé el sabor como un elote recién cortado fresquito por eso es que nosotros le agregamos un poquito de azúcar y removemos vaya hoy solo nos va a hacer falta el aceite y la sal le vamos a agregar el aceite y removemos es una botella de aceite por canasto de elote acá como ya le agregamos margarina le vamos a disminuir la cantidad de aceite porque no nos gustan los tamales que queden tan aceitosos tampoco nada más lo suficiente ahora ya solo nos falta la sal pero vaya miren ahora le vamos a agregar sal igual suficiente sal pero no mucha cantidad porque si no nos van a quedar salados solo que lleven lo suficiente y removemos a ver que tal nos queda vaya ahora después de remover bien vamos a comenzar a hacer nuestros tamales comenzamos a hacer los tamalitos miren ve con estas tusas grandes si dan ganas de hacer los tamales porque con una sola se enrollan miren y los vamos a ir colocando acá miren acá echamos unos cuantos elotitos para para hacerlos locos ahí vamos a ir colocando los tamales miren y así vamos a seguir hasta que terminemos este poco de masa familia así nos han quedado nuestros tamales ya les estamos agregando aquí lo que es agua para dejarlos cocer por una hora hora y media y después poderlos bajar y poderlos deleitar miren así nos quedaron miren familia así los quedaron nuestros tamalitos miren ya están cocidos ya listos para comer ya nos vamos a deleitar un par de tamales aquí miren miren aquí están también los elotes que echamos abajo ya están cocidos bueno espero que les haya gustado ver el video no olviden darle like compartir y por supuesto suscribirse hasta el próximo video adiós Gracias.